Estamos en la segunda etapa de trabajo en forma conjunta con el Hospital Departamental de Florida. En esta oportunidad se está refaccionando la parte de medicina, ahora es en la parte de adentro del hospital. La primera etapa fue en la parte externa del hospital y bueno, este nuevo desafío que nos toca con las personas privadas de libertad y bueno, por suerte el buen trabajo en conjunto que se está haciendo con la dirección del hospital, vamos en este nuevo proceso de trabajo juntos. ¿Cuántas personas están de los privados de libertad trabajando o cuántas se van a destinar para este trabajo? En principio son cuatro y bueno, veremos posteriormente la demanda que vaya llevando el trabajo, pero en principio son cuatro con los permisos correspondientes del sistema judicial. Va a ser un trabajo bastante extenso porque estamos hablando de toda la sala de medicina que se trasladó para abajo y que ahora, bueno, se va a estar remodelando continuamente. Sí, va a ser un trabajo sobre todo de refracción de las partes que están con el mal estado, pintura y eso y bueno, consideramos nosotros que es una muy buena oportunidad nuevamente para que las personas privadas de libertad contribuyan a la sociedad y a este hospital departamental que es el hospital de todo Florida y bueno, y que ellos estén colaborando, consideramos que es muy importante.